Aquí está, vamos a cantar y vamos a compraser con mucho gusto con esta canción que nos han pedido recordando a don Silberio Rojas Vargas aquí está, Beñavista Norte ¡Arriba! Beñavista Norte, Paraguay querido yo nunca te olvido, llevemos cuando en la distancia por ti yo suspiro un jaope, vos se va con cereza cuando en la noche de mi año granza año, dos playas, andé botucú quisiera volar en anas el viento con mi tierra, no me son el cabello para el salle, coseca y cuente la beñavista Norte, ya mamá y no ¡Arriba! 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 cuente, señor, lugar y cuente la hombre, pregúmela, se llevo quizá añoro el paisaje de tu cielo hermoso tu cerro, anobado, tu río y la mar tu noche de luna y tu anuña estrella mi negra querida te quiero cantar este cantar es de que yo vengo a darte beñavista Norte de mi parangón beñavista Norte de mi parangón beñavista Norte de mi ciudad lejos por el mundo sin dañar consuelo a mi padecer volveré algún día a tus canales y mi serenata de amor cantaré junto a creyó al barco mi carita la bella y su depresión que la voy